Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Azalia Ojeda rompe el silencio tras el escándalo sobre un cheque con reporte de robo. La ex integrante de Big Brother, Azalia Ojeda, rompió el silencio. A unos días de ser acusada de intentar cobrar un cheque por 350 mil pesos reportado como robado, e incluso por el que supuestamente fue detenida al menos 24 horas en las instalaciones ministeriales. A unos días del escándalo, la polémica concursante del reality de Televisa aclaró su situación legal y aseguró que jamás estuvo detenida o fichada, por lo que ante todas las quejas en su contra, ahora piensa entablar un proceso legal. Azalia explicó que la fotografía que ha circulado en medios de comunicación fue tomada a su arribo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero no por esta situación se encuentra fichada o fue arrestada el pasado fin de semana. Fue durante una entrevista para el programa Chisme No Like donde expresó, nunca fui detenida, me invitaron a presentarme a la fiscalía para demostrar por qué tenía ese cheque, pero nunca fui detenida, confesó la ex integrante de Big Brother. Fue su abogado quien más adelante ofreció detalles sobre la situación que atraviesa Azalia, quien supuestamente se presentó por su propia voluntad ante las autoridades del Estado de México. En este momento no tenemos conocimiento de que exista una carpeta de investigación para que Azalia vaya a presentar una declaración. No está fichada y es una situación que sí queremos hacer mención, porque en el momento en el que ella llega a la Fiscalía, ésta tiene que certificar las condiciones en las que llega, añadió el representante legal de la también actriz. Sobre las consecuencias legales por las diferentes versiones en su contra, la misma Azalia expresó, quien salga culpable de esto, por supuesto que voy a proceder, contra quien salga responsable. Destacó que la mayoría de las cosas que se han dicho hasta ahora, como que fue fichada, que condujo un auto blanco o el cambio del cheque, son mentiras para intentar ensuciar su imagen ante los medios de comunicación. Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando se viralizó la supuesta detención de Azalia, luego de que habría intentado cobrar en un banco ubicado en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, un cheque por 350 mil pesos reportado como robado. Alrededor de esta situación circularon diversas versiones y se supo que para la tarde del sábado pasado fue liberada después de que nadie acudiera a presentar pruebas en su contra. Horas más tarde, la también exreina de belleza decidió emitir un mensaje con el que asegura que es inocente del delito. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.